Estas barreras fueron instaladas por la Municipalidad de Asunción en General Santos y San Antonio para evitar tragedias como la ocurrida el pasado 18 de marzo, donde perdió la vida una ciudadana brasileña que se encontraba de paseo por Paraguay junto con su esposo. Rosanela Esquiabo, de 50 años, iba a bordo de una motocicleta con su esposo Antonio Carlos Esquiabo en el momento en que el fuerte raudal los arrastró a ambos salvándose el hombre. Ocho pedazos de hierro y un cartel que dice peligro raudal caudaloso, no circular, fueron las medidas de seguridad implementadas por la comuna Zuncena, a pesar de que el trámite exigía una autorización de la Junta Municipal. A simple vista se puede notar que la distancia existente entre estas columnas y la potencia de los caudales en días de intensas lluvias no evitará que los peatones o ciclistas sean arrastrados. Días pasados, la Dirección de Obras de la Municipalidad de Asunción, a través de su titular, el ingeniero Germán Fleitas, responsabilizaba de la peligrosa abertura a las autoridades de la Comisaría Novena, cuya muralla es la que se visualiza en la imagen. Luego justificó que el problema nunca había sido solucionado por falta de presupuesto y que con la naturaleza no se negocia. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para BC Color Verónica Burgos.